Canal 6 TV En el vigésimo sexto aniversario de la conmemoración del Día de la Lucha Mundial contra el Cáncer Infantil, la Secretaría de Salud Federal advierte que 9 de cada 10.000 menores de 18 años es afectado por esta enfermedad, es decir, que entre 5 y 6.000 niños anualmente son diagnosticados con algún tipo de cáncer. Para atender esta enfermedad, de acuerdo con cifras oficiales, en México existe un déficit de especialistas. Tan solo hay 135 oncólogos pediatras para los cerca de 7.500 casos de cáncer infantil que se registran anualmente. Ante esta situación, en el municipio de San Vicente Chicoloapan, mediante el DIF local, se realizaron pláticas enfocadas a este tema con la intención de crear conciencia entre la población. Entre las recomendaciones sugeridas a los padres de familia destacan visitar al médico pediatra por lo menos dos veces al año o en caso de detectar alguno de los síntomas como De leucemia, el menor podría presentar signos de anemia, palidez, cansancio, poco apetito, infecciones constantes, facilidad de sangrado, dolor en los huesos y fiebre. En cuanto al tumor cerebral, hay dolores de cabeza, náuseas, vómitos y cambios visibles en el estado neurológico. Los tumores abdominales presentan síntomas como dolor y distensión abdominal e incremento del tamaño del abdomen. De acuerdo con las autoridades de Chicoloapan, continuarán realizándose este tipo de pláticas para ayudar a fomentar la cultura del diagnóstico oportuno a fin de contribuir a reducir la incidencia de dicha enfermedad. Reportó para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.